Música Ya señor y señor que está en su casa tomando desayunito, estamos de vuelta Quizás pueden estar trabajando de esta hora, Sipo De hecho estoy segura que muchas de las personas que nos están siguiendo A través de Facebook, a través de la señal online de Canal 30 O incluso he visto también en algunas peluquerías Saludos a todas las peluqueras del Maule Sur Que a veces estamos ahí, los estamos acompañando durante su mañana Es verdad Mira que importante y que orgullo para nosotros ser parte de Así que como son trabajadores seguro que este tema les va a importar Les habíamos dicho antes de irnos a la pausa Esta entrevista se alargó de unos días atrás que tuvimos unos problemas técnicos Lo intentamos, usted estuvo preparado ese día con sus preguntas Bueno, saque la libretita que ya había anotado con las preguntas Porque finalmente lo conseguimos y estaba con nosotros Elizabeth Tomás La abogada que está acompañándonos Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Mucho gusto por la... o sea, muchas gracias Muy agradecida por la invitación Y un gusto estar aquí para poder hablar sobre este tema Que a todos nos interesa Así es Importantísimo tema Es un tema totalmente importante Porque viene a cambiar algo que se viene ya... Bueno, al principio eran 48, ¿cierto? Después ya evolucionamos a 45 Y ahora para muchos es un alivio, para muchos es una felicidad Hay temas por ahí también que hay algunos que... Hay algunas consultas Sí, yo creo que eso es dentro de la ignorancia De conocer bien los puntos Está también, saben, algunas inquietudes Que alguna gente no está de acuerdo Otras que sí Pero bueno, lo importante es que el proyecto ya está ¿En qué proceso está? ¿Ya terminó? ¿Se está implementando? ¿No se ha implementado todavía? ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Cómo avanza esto para la gente que no sabe nada? Una bomba de preguntas Lo que pasa es que más que nada que nos cuente En qué proceso está ahora Porque avanzan los días, ¿cierto? Y va cambiando Por ejemplo, la semana pasada ahora ya hay un cambio Sí, claro Bueno, hacer como un preámbulo pequeño, ¿verdad? Esto corresponde a una moción parlamentaria Una iniciativa de algunos diputados En el año 2017 Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez Y bueno, Carol Cariola, entre otros ¿Ya? Y esto se piensa porque De pronto se empezó a mirar hacia el lado O sea, hacia otros países Y se observó que en otros países Las jornadas laborales no eran tan extensas Como lo eran acá en Chile Y también los sueldos y la productividad Entonces se observó que Paradójicamente Cuando la jornada de trabajo Era más corta La productividad era mayor Y hay casos emblemáticos Como el caso de Holanda Donde la jornada laboral Ordinaria de ellos, semanal Es de 29 horas Y tienen un producto interno bruto Que nos supera a nosotros Como en 611 mil millones de dólares Entonces La verdad es que por ahí entra Un poco el tema de la regularización De la jornada Hay antecedentes de que sí funcione A pesar de que la cultura es diferente Pero lo que quiero recalcar Y esto no se puede olvidar Para la gente que está súper eufórica Y feliz con la noticia Esto va a resultar en la medida En que se trabaje Con el Mejorar el salario mínimo El ingreso mínimo Porque si no definitivamente va a ser ¿Van a ir a trabajar a otro lado? Si no definitivamente va a ser una entelequia Y la propia ley El proyecto lo dice Una entelequia o sea algo ideal Pero no Que no se va a concretar en la realidad ¿Ya? El trámite A lo que tú me preguntabas Bueno Sabemos que el martes se aprobó En tercer trámite en la Cámara El viernes se promulgó El presidente de la República lo promulgó Y esta semana debería publicarse ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya será O sea, ya es ley desde que se promulgó ¿Verdad? Y conocida para todos desde la publicación Y las empresas pueden empezar A adoptar esta modalidad Ya Ellos tienen la facultad De hacerlo de una forma gradual ¿Cierto? Para que esto sea compatible También con la economía No podemos entrar de golpe con el cambio Hay empresas Y en todo caso Que se adaptaron a las 40 horas semanales Antes de entrar en vigencia la ley ¿En el COVID? Y esas empresas tienen actualmente El sello 40 horas ¿Ya? Entonces eso también es posible Pero para las que no lo han hecho Tienen la posibilidad de hacerlo de forma gradual Y el tiempo destinado para la implementación de la ley Es de 5 años ¿Ya? Entonces estas empresas En el primer año Que se contará a partir de la fecha de publicación Supongamos que la ley se publica hoy Entonces el próximo año en esta fecha Ya debería manifestarse una reducción En una hora de la jornada de trabajo Al tercer año deberíamos estar en las 42 horas Y al quinto año ya las empresas deberían estar adaptadas Con la jornada de 40 horas implementada ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Tienen multas asociadas? Claro, eso va a ser abiertamente una infracción de ley O sea, que no es posible Todos se tienen que adecuar ¿Ya? Sí o sí Y si no se cumple Para eso va a estar la dirección del trabajo Siempre regulando, fiscalizando Y los trabajadores con la posibilidad de reclamar Pero esto es ley Esto se tiene que cumplir La jornada ordinaria Ya no va a ser más 45 horas semanales ¿Ya? Van a ser 40 horas Reconocido Entonces en 5 años al menos Que 40 horas es cotidiano Para la gente que lo mejor está eufórica Hay que esperar Mesura, mesura Todavía hay que... Porque la empresa Como lo puede tomar todo de una ¿Cierto? Exacto Pero me imagino que igual los sindicatos quisieran hablar con el empleador para Oiga ¿Y usted cuándo lo va a implementar? Si es que todavía no lo tiene Pero tiene 5 años O sea, una hora por año Si es que todavía falta Pero ojo a que hay gran parte O sea, hay un movimiento Hay una cantidad no menor de trabajadores y de sindicatos Que no están contentos con la ley Que no están contentos con la ley Y yo los entiendo Y te voy a explicar al tiro por qué Bien El tema es que Como te decía momentos antes Si esta implementación no va de la mano Con preocuparnos por el salario mínimo Esto va a ser... Una ley muerta Exacto El espíritu de la ley no se va a cumplir Porque uno de los fundamentos que tuvo esta ley Fue mejorar la calidad de vida de los trabajadores ¿Verdad? Pero nada saca a un trabajador con tener más tiempo libre Si no tiene el dinero para subsistir Para sus necesidades básicas ¿Me entiendes? Entonces, eso por un lado Y por el otro lado Desde el punto de vista de la empresa Se ha visto que puede haber una tendencia Y ya está empezando a ocurrir A trabajar en jornadas parciales Actualmente Una jornada part-time Una jornada parcial Es de 30 horas semanales Entonces puede ser que las empresas Prefieran contratar personal Por 30 horas ¿Ya? Y no llegar a la jornada completa Así pagarían menores sueldos ¿Me entiendes? Menos cotizaciones Y los trabajadores por su parte Al tener más tiempo disponible Podrían ponerse en el mercado laboral A ofertar ese tiempo disponible Y al final terminar trabajando doble jornada ¿Me entiendes? 60 horas Entonces, ojo Ojo que hay que ir calma Paso a paso Y ver cómo se va dando esta situación ¿Ya? Y deberían haber dejado Entonces part-time con menos horas también De hecho, ya se están produciendo Despidos, yo diría, masivos En algunas cadenas De retail A mí, particularmente La semana pasada Me llegaron varios trabajadores Con carta de aviso de despido Porque están despidiendo A los trabajadores de 45 horas Para contratar personal por 30 horas ¿Ya? Entonces, es ahí que no hay gente contenta ¿Ya? ¿Y por qué no? Claro Exacto Porque a primera vista La primera impresión es Wow, sí Vamos a trabajar menos Y vamos a ganar lo mismo Y si Dios quiere Más adelante vamos a ganar más Calma No necesariamente va a ser así Entonces Ahí es importante lo que tú mencionabas Los sindicatos Los sindicatos Van a poder Estar al frente De alguna manera Al menos supervisando A los trabajadores Que van a pactar La jornada La nueva jornada En sus contratos De trabajo Y al estar sindicalizados El sindicato Tiene opinión Tiene algo que decir Entonces por ahí podemos La importancia del sindicato Que se perdió en las últimas décadas Exacto Y que a parecer ahora Retornaría entonces La importancia de incorporarse Exacto ¿Qué iba a pasar Con los que no tienen sindicato? Porque los trabajadores sindicalizados Su nuevo pacto de jornada Tiene que estar aprobado Por el sindicato Necesariamente Sí o sí Los trabajadores Que no están sindicalizados Lo pueden pactar Con el empleador Individualmente Pero los sindicalizados Necesariamente Tiene que estar aprobado Ese pacto Por el sindicato ¿Y qué pasa Con el artículo 22 Con el horario libre? Ah mira Este La ley implementa Algunos derechos nuevos Que te los quiero mencionar Porque son importantes Pero respecto al artículo 22 Se va a limitar La aplicación del artículo 22 Actualmente Se le da Aplicación extensa O sea Inventamos que Por ejemplo No sé Un administrador De un local De comida Por ejemplo Le ponemos artículo 22 Porque lo necesitamos Ahí en la empresa Pero no es en realidad Un trabajador Que tenga No sé Rango gerencial Igual es un trabajador Que en la práctica Tiene supervisión inmediata Entonces Él deberá tener Una jornada Ordinaria ¿Ya? Entonces La ley De verdad Viene a restringir La aplicación Del artículo 22 Inciso segundo O sea Que no van a tener Este límite de jornada De las 40 horas A los rangos Más que nada Gerenciales Y que de verdad Tengan facultades De administración De la empresa ¿Ya? Y hasta ahí Hasta ahí se aplicaría Bueno Y a los que no tienen Fiscalización superior Inmediata ¿Ya? En esos casos Se aplicará Se seguirá aplicando El artículo 22 Inciso segundo Y en todos los demás El artículo 22 Inciso primero Con la jornada Ordinaria De 40 horas laborales ¿Ya? Lo otro que quería Señalarte Es que este proyecto Tiene cosas positivas Como por ejemplo La instauración De dos nuevos derechos El derecho Que se conoce Como de La banda horaria Se establece Una banda horaria De dos horas Para que los padres Y las madres De niños Menores de 12 años Puedan Retardar el inicio De su jornada Diaria laboral Y lo mismo A la hora De la salida ¿Ya? También se aplica No solamente A los padres Y a las madres Sino que en realidad A quienes tengan El cuidado De niños menores De 12 años Esto es para Compatibilizar La jornada De trabajo Con la jornada Escolar ¿Ya? Que esto Esto responde Al espíritu De la ley Que tuvo En mente Poder Dar Más tiempo Para el desarrollo De las actividades Familiares Compatibilizar Mejor El trabajo Con la familia ¿Ya? Eso A mi me parece Que está Muy bien Eso no se puede Malinterpretar Desde ningún punto De vista Otro derecho Que es nuevo Es el derecho De compensar Horas extraordinarias Por 5 días De feriados adicionales Uy que lindo Eso lo había escuchado Ese me gusta ¿No pueden explicarlo? Porque es bastante interesante O sea Esto te permitiría Actualmente Un trabajador Tiene derecho A 15 días De vacaciones A 15 días hábiles De vacaciones ¿Verdad? Anuales Es un feriado legal Anual ¿Ya? Con el sistema De compensación De horas extraordinarias Podría llegar A extenderse Su feriado A 20 días O eventualmente Ocupar esos 5 días Adicionales Para tirar No sé Un permiso En una fecha En que él necesite ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? Eso También Desde mi punto de vista Es positivo Es positivo Porque cada trabajador Sabrá cómo maneja Esos 5 días Y esto nace Porque Sabemos ya Que el tope De la jornada ordinaria Va a ser 40 horas semanales Y los trabajadores Que trabajen En exceso De las 40 horas semanales Van a tener La alternativa Entonces La opción De negociar Hasta 5 días De feriado adicional Y ese es el tope A 5 días Lo demás Se tendrá que pagar Como hora Extraordinaria Regular Normal ¿Artículo 22 No entra en esto De las 5 días? ¿O sí? Por el hecho De no tener Exacto El artículo 22 Nunca ha tenido Derecho A horas Extraordinarias Entonces Malamente Se podría Compensar Ahí no habría El miedo A que te presenten El sobre azul En el último tiempo En las últimas semanas Ha ido creciendo Y en consecuencia De eso Muchas personas Que seguramente Nos están viendo Tienen Las consultas En su casa ¿Y las pueden hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Exacto Porque puede meterse En Facebook Puede ingresar A la página A su página principal Canal 30 Multicom Multicom Tiene la oportunidad De que usted Deje ahí sus comentarios Si no alcanzamos A responderlos En esta oportunidad En esta entrevista Vamos a buscar Otra instancia Para ir resolviendo Esas consultas Porque sabemos Que muchas personas Tienen Bastantes Cuestionamientos Sobre eso Que el gran título De las 40 horas Así como nosotros Antes de que Elisa les viniera Estaban felices Estamos Pero no No es que estemos Tistas de hora Porque la persona Informada Tiene un valor adicional Cuando estamos Informados Nosotros entonces Podemos decir Con categoría Mira pero Yo escuché A una abogada En Canal 30 En el matinal Al despertar Que dijo Entonces Eso también Nos ayuda como comunidad A mantener ese estrés Esa ansiedad De pero como va a ser Y que Y como No si va a ser En 5 años Porque nos falta El que inventa cosas Y uno Absorbe eso Y se queda Y lo repite además Lo mejor es ir Con la especialista Y que Trabaja en eso Mantiene a la gente Informada Bien informada ¿Cuál dice de eso Señora en su casa? Ya repita lo que Le dice A ver Dijo Lo que dijo Su vecina O el caballero De la esquina Creo que uno puede Escuchar solamente La parte mala Sí porque aumenta La ansiedad Y empezáis a decirle a todo el mundo No Oye pero ¿Qué pasa? Y el colon ahí Hinchado Con toda la información Siempre hay Decirle a los televidentes Y a la gente que está mirando Por redes sociales Que siempre hay letra chica Ya Entonces Pero sí El proyecto Bueno la ley Porque ya va a ser ley Ya se promulgó Tiene cosas buenas Pero también Puede tener cosas malas Entonces Hay que informarse Hay que Hay que estar atentos Hay que hablar con los sindicatos Si es que hay sindicatos En la empresa Y hay que hacer un trabajo En conjunto ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir? En el caso por ejemplo Que lo hablamos De estos despidos Que pueden ocurrir Porque la empresa A lo mejor va a optar Por contratar mejor Gente part time ¿Eso está incumpliendo Alguna ley? ¿O ellos están en todo Sobre esto Y nosotros vamos a Dejequearnos callados? No, no, no A ver La empresa Tu empleador En realidad Siempre te puede despedir Y cuando dice Por necesidad de la empresa ¿Y cuál es la necesidad? Sí Cuénteme Eso es un tema Muy puntual Porque Y es muy discutible Y de hecho Es lo que se está haciendo Se está despidiendo Por necesidad de la empresa Pero eso Es como una causal Un poco mentirosa Entonces ¿Qué es lo que yo sugiero? Al trabajador Que es despedido Que se acerque A una inspección Del trabajo Primero a reclamar Porque Generalmente Cuando se despide Por necesidades De la empresa No es cierto Y el trabajador Tiene la posibilidad De reclamar Ese despido Y si bien es cierto No lo van a recontratar Si le van a pagar Un adicional Por haberlo despedido Que si no demanda No lo conseguiría Entonces yo siempre Les recomiendo Acudir A la corporación De asistencia judicial Si no tienen los recursos ¿Dónde queda? Aquí creo que está En la calle O'Higgins Me vas a disculpar Pero no manejo El dato exacto Pero está aquí en Linares Sí, sí hay Tenga eso en cuenta Porque a veces dicen Pero ¿y a dónde? Aquí no hay No, no Sí en Linares hay En Linares tenemos Corporación de Asistencia Judicial ¿Ya? Y si no A cualquier abogado Del rubro Para que lo defienda Para que presenten Las acciones legales Que son Acciones Ante los tribunales De justicia ¿Ya? Muy bien Sin miedo a la demanda Yo creo que igual Seguimos nosotros De hecho En la comunidad joven Todavía tenemos miedo En ciertos momentos De que chuta Si de mando Después va a quedar En mi antecedente Voy a ser El trabajador problema No, para nada No, atrégase Es su derecho Es su derecho Para eso es la ley Para exigir un derecho Sí, sí, sí Bueno ¿Qué más te puedo contar De las 40 horas? Regula casos De algunas jornadas especiales Como por ejemplo La más típica Es el caso De la trabajadora De casa particular Por ejemplo ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos a las trabajadoras Tenemos un minuto Para eso, Elisa Cuéntame Oye, tanto por hablar Ya, bueno La casa de trabajadora De casa particular Puertas afuera Se ajusta A las 40 horas semanales Ah, ¿ya? Sí, súper bien Pero en el caso De la trabajadora De puertas adentro Que no está muy regulada Su situación Se le reconoce Un descanso mínimo De 12 horas Eso es lo que dice Le ley Un mínimo de 12 horas Oye, pero que difícil Sí decirle No, no, no Si no estoy No estoy en ahora No, claro Súper difícil Intacticable Pero se instauran Dos días adicionales De descanso para ellas Que en todo caso También los podría compensar Y los podría acumular Hasta por un periodo De tres meses Y la importancia Para las personas extranjeras Las personas que vienen De otro país Están un tiempo acá Y están trabajando Y tienen contrato Que bueno Pero también atender Esta información Porque está cambiando Y también es su derecho Si está con contrato Tiene derecho A exigir Lo que dice en el contrato Y si no tiene contrato Que exija tener contrato Porque si no Es difícil por ahí Ambientar La situación más Noble Para la conversación Que quiera tener Bueno, hay mucho miedo también El despido y todo Estamos en la hora Mucho que conversar ¿Qué hacemos? ¿Se podrá que vos venís a los rodillas? Sí, por supuesto ¿Podemos dejar que... No, dejemos de enganchar acá en vivo Dejamos de enganchar nomás Aquí Hay reducción Me perdoné producción Por meterme en el trabajo Lo que pasa Es que 20 minutos Para esto Esto Es nada Son como 5 segundos Pero bueno Sí, no En la medida que pueda Encantada de volver A contarle Sí ¿Dónde te puede encontrar la gente Elizabeth? Si te quiere contactar Mira Prefiero dar mi página Perdón Mi Instagram Para que me contacten por ahí Y si necesitan Ya atención más personalizada Está pasando en pantalla Me dice el director Podemos Coordinar citas Para que vayan a mi oficina Muy bien Arroba Ahumada Entonces Para que te puedan contactar Por Instagram El que no tiene Instagram Acérquese a alguien Que tenga Instagram Le dice ahí Que le pueda escribir A la Elizabeth Exacto Sí, nosotros felices De haberte tenido acá Elizabeth Para que la gente Así como nosotros también Nos pongamos al día De cómo va la ley Perder ahí el miedo Que existe Estar bien informados Y atento a esas cosas A esos pequeños detalles De la ley de la chica Que obviamente Pueden afectarlo Así es Esté atento a las condiciones Y hoy son las 9.59 Se nos fue el programa El día de hoy Hoy el lunes Voló Voló De verdad que fue un lunes Bastante compuso Sí, pero los lentes te ayudaron Los lentes te ayudaron Sí, porque Tabaron las esquinitas Sí, no se ven Hoy es que la Francisca Y Matías Ya están en el matinal Están en el estudio En San Javier Sí, están en San Javier Para continuar Y ya se nos fue Toda la mañana Conversando Entre que comimos Vimos las noticias Espectacular Estoy contenta De haber partido Así la semana Sí Quiero mandar saludos A toda la gente Que estuvo con nosotros Los que estuvo oyendo Por Facebook Que estuvo también Por la televisión Abierta, ¿cierto? Y también recordar Que hoy día Estuvo con nosotros Churrascas A ¿Cómo se llama? Catedral Catedral Churrasca lateral Muchas gracias Estaban exquisitas Las churrascas De todas las variedades Más información De ellos, ¿cierto? En nuestras redes sociales Y van a estar Voyéndonos durante Toda esta semana Así que vamos a estar Siempre compartiendo Y vamos a estar Comiendo con ellos Saludo también A Inés Troncoso Buen día Buena semana Para todo el equipo Al despertar Excelente programa Muchas gracias María Angélica Almendra Feliz y bendecido día Que se quedan esos Comentarios ahí en Facebook Así que eso Gracias a Elizabeth Por estar con nosotros Gracias a todo el equipo Ay, sigo saludando Lo cierto, Chillo Pero tenemos que saludar Mañana, 8 de la mañana Nuevamente aquí en el despertar Los dejamos invitadísimos Y vamos a tener Más invitados Más actividades Felices de poder compartir Con todo el Maúle Sur Cada mañana A través de Canal 30 Multicom Eso Se viene más positivo Que tengan una excelente semana Un excelente lunes Nos vemos mañana Eso, nos vemos Con el auspicio de Tienda Virtual Multicom TV.cl Multicom te cuida Y cuida tu hogar Magic TV Ojo de halcón Internet todo el tiempo Lámpara inteligente Presentaron Al despertar Agra Men ProUNG Av ojos Pero 비�אלys Lo fantástico Templo